¿Saben qué es este papel? Es papel japonés. Se utiliza para la unión de rasgados y roturas que se encuentran en los diplomas que están a resguardo del archivo de la Gran Logia de Chile. También se utiliza, en conjunto con el almidón de trigo, con el mismo propósito cuando la materialidad está más friable. Intervención de los diplomas del archivo mazónico. Paso 1. Identificación de la colección. Esta colección de 44 diplomas que ustedes ven pertenece a la Logia de Ver y Constancia número 7. Son de aprendiz, compañero, maestro y miembro honorario. Si se fijan, son de diferentes tamaños y de diferentes gramajes de papel. Paso 2. Limpieza de conservación y unión de rasgados. Los diplomas se encontraban enrollados por los que se dejaron bajo vidrios por 3 semanas. Antes de iniciar con este proceso, es importante quitar todo tipo de amarres, elásticos, pitas, hilos, clips, corchetes, alfileres, entre otras cosas que puedan dañar el documento. Si se fijan, su contenido es legible y presenta algunos dobleces, manchas, polvo o los elementos que vimos anteriormente. A estos diplomas se les hizo limpieza mecánica, con brochas y con esponjas de limpieza, de la siguiente manera. Pongo hincapié en que la presión del movimiento debe ser muy suave, con el fin de no dañar más de lo que ya está el papel. Respecto a la unión de rasgados, vale aclarar que es un proceso que requiere de un trabajo profesional, de un restaurador en papel. En este caso, se hizo formando una pasta con el papel japonés y una fórmula de almidón de trigo. Paso 3. Confección de soportes de conservación. El archivo de la Gran Logia de Chile utiliza cuatro tamaños distintos para sus diplomas. Es por esto que las carpetas de conservación realizadas deben ser a medida. En estos casos, se utilizan estas carpetas hechas con papel libre de ácido y se reúnen los diplomas y documentos de acuerdo al dueño de cada uno. En los casos en los que hay más de un documento en una misma carpeta, se utiliza papel velina a modo de interfaliado. Los invito a que sigan esta metodología de trabajo y así sus documentos puedan preservarse de forma correcta y durar 100 años más.